¡Uma! ¡Campeo! ¡Uma! Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca Menos 0-1-0 El solito y ya está Los que me siguen Va, la primera ronda en verdad es lo de menos No problem Voy a hacer un eco más grande Que mi madre Pues sí que va a ser grande ese eco, eh Venga, ya a ver No he comprado Ni escudo Ni pistola, voy con la de casa Voy con la chuchurría Este mapa es más grande, ¿no? Eso ya Sí, sí, tiene 3 Sí, tiene 3 puntos Joder, qué maldito Va por la otra vez Tú he matado, he matado uno, soy el mejor Hay otro más aquí Uno más ¡Uy, yo que he matado a dos! ¡Madre mía, que se me ha tratado! Uno más dice Y está ahí toda la panda de hermanos, eh No tienes detrás, Jorge ¿Pero qué? Qué pena, coño No, no está Está para ir a mi ventana A tu izquierda, sí Sí, lo escucho, lo escucho Está rusiando ¿Dónde vas? Volando 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 Vaya phantom Más rica Vos reconoces Mi bicho, ¿qué hace? Chabeles Vale, pues tú bicho Con la C tira un muro de fuego Y si te ponen encima del fuego te curas También es para tapar visión Con la Q Tiras como unas cosas que ciegan Pero también te pueden ciegan a ti Son flashback Y con la E tiras una llama Si la das al izquierdo Y si la das al derecho La tiras en el suelo Y también te cura Si me compro una C y una Q y muero Se me quitan más Sí No, no, no Si no la usas No lo sé No lo sé No lo sé, en verdad Hostia, qué coña Puede morir y revive Con toda la vida Otra vez, tío No cambian de sitio Los pavos estos Cubrí bomba Cubrí bomba Eh, eh Dos en medio Dos en medio Tenemos shock Para que me cure No, no Sí No tenemos No tenemos shock Tengo siete de vida Me cago en la madre Me cago en la madre Ay, me puse nervioso Vete, vete, vete Vete ¿De atrás? ¿Ahí? Ah, vale, no Me asusta, bro ¿No se ha ido? Si no se ha podido ir Sí, sí, sí Se ha ido para adelante Lo he visto Lo he visto Por ahí no ha entrado Va para C Y sí Mírala Mírala El cipher este Cubre Que da gusto Venga, venga 5-1 A ver si va a tomar Record que son 27 o 25 No se ha aguantado ¿Cuánto? 5-1 Número 5 Número 5 Uhhh 15 Nada, tío Que vienen por aquí Otra vez Pues ya está Vamos por ellos Vamos por saco Ojo a la Viper, eh Que está hecho una bro Están yendo a C, creo Están cubriendo aquí ¿Ese? Sí, sí, sí Voy a controlar una vez Vale, vale Están todos en C Están todos en C ¿Una? ¿Una? ¿Están en C? ¿Están en C el último? ¿Los últimos? Están en C ¿Uno? 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 Yo vengo volando Volando voy Volando Vengo Vengo Por el camino Con tu ulti J Ya sabes Te revivas Si te matan Vuelves al sitio Que me entretengo Con toda la vida Y si la tiras Con 50 de vida Y vuelves al sitio Con 100 ¿Vale? Que movida, ¿no? ¿Cómo? O sea Que yo me curo Si estoy muerto Me revivo Si revives en el sitio Donde has tirado la ulti Y te digo Si tiras la ulti Con 10 de vida Y mueres Vuelves al sitio Con 100 O sea Vuelves con toda la vida Si te vives entero No use No use No use anything In his Bible Please Vale Lo ha tirado Está yendo por A Venga yo ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no lo puedo usar? Porque ha muerto Ah Que muerto no lo puedo usar Me da igual Me da igual Que me veáis Me da igual Que me veáis Te va a asomar Y lo sabe Asómate Campeón Buah Va a entrar por corto O va en pase Se hace la que no me conoce Shove Hostia No puede ser verdad Que me he comido Un tiro Un tiro De estos Dos lados Increíble ¿En serio? Yes ¿Dónde estás? En peligro Hay una casa en peligro Sin ocupar Para ti Hombre Si, si, si En un piso estoy Con ella Vas, hay dama Hay todo Cuapísimo ¿Quién no querría? Ya ves Estar ahí con la churri Te doy gente del shawarma ¿Cuál? ¿El shawarma bueno? Si, al lado del bar de los cazadores Pues muy bien El pez y su reflejo De manco Opa Por la pared Una Dos Tres Venga ¿Quién quiere más por aquí? ¿Quién viene? ¿Quién quiere un tirito? ¡Bum! Venga Otro Por favor Venga Aguantando el pixel ¿Quién se asoma? ¿Quién fuma? El fuma Me queda un tiro en la recámara ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el tirito en la recámara? ¿Quién lo quiere? Es hasta WafK o en C Se hace la que no me conoce Kersi, Kersi, Kersi Esa va pa' C, eh Esa va pa' C No me jodas ¿Dónde está la pava? ¿Cómo? ¡Qué camperita! ¡Cómo le gusta campear! ¿Comprará alguna tienda de armas, Pezu? No lo sé Si te digo que no, a lo mejor te miento No lo sé Yo creo que cuesta la skin de armas Del puto counter Una barbaridad, tío O sea, el balón ¿Sí? ¿Cuesta mucho? Uh-huh O sea, la skin de una arma Cuesta lo mismo que la última de Morgana Que salió Que era de 20 pavos, tío What the fuck Le dan por culo Venga, nosotros Al mismo sitio Luego ya si el cuerpo quiere fiesta Pues vamos a dar fiesta Pero es que son tan tontos Que van a venir de nuevo Me cago en la puta Pues están pensando Tío, yo le voy por detrás Es pa' C, eh Sí, míralo ahí está ¿Es C? Sí, sí Increíble Pssst Claro, también sí El peso Cómo mueve el franco, people Madre ¿Qué pasa, Jukazo? Ahora le damos, si quiere Nos falta uno Y yo Y el Rodri ¿Cómo que se ha pirado? ¿Se ha pirado, tío? ¿Cómo hace eso? Joder, qué bien Pues sí Vale Uno Dos El cruzadito Tres En la ventana Los que me siguen Cuatro Siguen al destino El Roboco Madre mía Jorge, madre Madre mía, Jorge Madre mía Tú Yo después de ver este vídeo Charly Abre la La palomita Cucu La palomita Cucu De aquí Dale ahí Muchísimas gracias Jukazo Por esos tres meses Con Twitch Prime Mil gracias, bro Vale Tiene cubierto esto, ¿no? Buah, pues ya llego tarde a mi sitio Uno El Fenix muere Ah, no Que hay J Cuidado J, ¿eh? Que estaban todos por ahí, ¿eh? Tío, le he metido cuatro tiros No lo he matado Ahí canta ¡Oh! ¡Pifu! ¡Manco! Usadito Ve Increíble ¡Oh! ¡Rata Pirra Rata Asquerosa De cantarilla ¿Qué pasa, Seitama? ¿Creías que era un cuchillo arrojadizo o qué? No, luego, Capito Que estaba el muro de 100 Bien Y ellos han roto el muro por detrás mía Y cuando me he ido a ir a llamar Acribillado Bro, somos dos Esperamos Espera, espera Bueno, yo ahora después de esta Subo por la cena Pero vaya Que podemos Pero Jorge ¿Tienes horno o no tienes horno? Ya Pues ya está ¡Uff! Pues ya está Pero tiene un cajón enfrente Creo que me hace falta horno Pero, pero tienes horno, tío Ya está ¡Hm! Bueno, ahí está con la fría Me cago, tío ¡Hone! ¿Y el casero está apañado? ¿Es apañado el casero o qué? Es la hermana del Santi ¡Ah! Buenísima ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hay alguien campeándome en la esquina Me juego lo que queráis ¡Ah, Ale! ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué buena! Uno detrás del otro La Viper muere La Viper muere ¡Toma! ¡Campeón! ¡Toma! ¡Me cago en la madre! Yo voy flying Como siempre Hostia, están en B ¿Tu derecha? ¡Se hace la que no me conoce! Estaba en B Yo no sabía que era tan buena este juego Escúchame, que va a tomar mi récord Son 25 o 28 No sé cuánto es ¿Cuánto? 25 Otra vez Yo ya que paso de decirte No, yo solo te pregunto cuánto Ya está ¿Qué pasa? Las botas del bridge Este o como sea Sí Se queda siempre En el pasillito ¿Cómo se llama? ¿El largo? Eh... ¿Qué pasillito? Aquí Ahí están Míralo Ahí Hay dos allí Están campeándome seguro ¡HOLA! ¡Qué susto! Hostia, que me rienta Con el puto veneno, chaval Lo que me ha hecho Se están yendo para ver ¡Uh! ¡Me cago! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo tenían esa visión de mí? No lo entiendo No lo entiendo Debería de haber los piqueado yo O sea, debería de haber esperado Que piquearan ellos ¡Venga, va, Iper! ¿Lo tienes? Tira la ulti, niña Y la gobia ¡Claro! Ah, que hay otra Viper enemiga ¿Y la R de Viper ¿Le hace daño a Viper enemiga? Hostia, buena pregunta, eh Pues no lo sé Pues te la ha explicado, niña Estas partieron las piernas ¿Viu? Last round No sé cómo han tenido Ahí visión de mí La verdad Ha sido un poquito Falsete Un poquito No sé Cómo me han matado No tengo ni idea Yo veía pared Y ella Me habrá matado Por el cirillo Del písel A lo mejor Es agua de puta Ven allá A su casa Explicadísimo Míralo Míralo Están en su base Sí, sí Estoy aquí No, mentira Eso, Feni O sea Han tirado pase Segurísimo Tío Un enemigo Un enemigo Un enemigo Desactiva Pero estaba la otra Allí ya Pero ya La verdad Que también Que se me había olvidado No te voy a engañar Te dieron Te dieron En el dedo Pequeño del pie ¿Qué dice? Que me dieron En el dedo Pequeño del pie Cuando Es que estaba Piqueando a uno Y estaba aquí En el filillo De la de esta Y asume una mijilla Y pasó el tiro Por la Creo que me pasó Por el Me daría en el codo Porque en otro sitio No sé No sé dónde me han dado Pero las balas pasan paredes No, sí Algunas armas, sí Creo que todas Las armas No, de la espectre Por ejemplo No pasan muchas Es según el arma Pasan más o pasan menos Creo Venga, tío Que tengo que superar Tengo que llegar a las 30 Por lo menos Por Dios ¿Cuánto es tu récord? A ver 24 más 1 Voy a plantar, eh Están en larga Están en larga Issei Están campeando De la entrada Ojo Saitama Que va Flying Vaya pila Húngaro Estás encontrado ahí Hemos perdido Como veis que no metas dos mochas Bien metidas Loco Hemos perdido ¿Dónde vas con la escopeta? ¿Dónde vas con la escopeta? Ojo Ojo Uy Le tuvo que quitar, eh Porque le digo Que ha hecho a la Sí, sí, sí La otra ha hecho Ha echado la cabeza para atrás No tengo ni pachicles, tío Pero ni pachicles No llevo ni pachicles Yo creo que el lunes toca El lunes toca a Falafel, eh Yo creo que sí Ya ves El lunes toca a Falafel, chavales ¿El lunes qué? What, 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 what ¿Qué es Falafel? ¿Qué es Falafel? Hoy ha tocado Pollito Hoy ha tocado Pollasado En el asadero, pero han abierto Eh, Falafel es lo que le echan a los quebas Esto que es como un reboso Ahí, el garbanzo Y con espejo Justo eso, si son garbanzos Con comino Tal y cual Y se fría No No Para donde digas A la A la A la La Viper Acaba de morir Está ahí enfrente El mejor No la tendré yo Va pa' allá, va pa' allá Eh Joder, que malo Cipher Go, go, go Go, fast Care, 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 care A su derecha Eh, va a estar Ah, no Pull up Nice Ya, no, no No consigo mi record No lo sé, no me acuerdo Era un número así, graciosillo 4 más 1, creo 5, ¿no? Sí, no te la he comprado ¿Has pillado el GTA ya o qué? Yo sí, ya lo tenía por desgracia ¿Te lo habías comprado o qué? Hace 4 años, ¿no? Hace 4 años, espero hasta el día de hoy 40 horas, no sé Está a la derecha, no sé quién es Vaya campero ¿Está en la esquina? Está ahí, está ahí justo en la esquina Lo tienes en la esquina justo, eh Sí, 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 está a 40 vidas, dale Claro Vaya campero, pavo Planting, viper No sé qué hace la muchacha esta Mírala Está detrás de Jorge, eh Lo tiene detrás Verás, Jorge Ahí, ahí Cobra cuervo Es que me ha jodido con todo el muro, tío Hola, cómo lo ha matado No le da tiempo, ¿no? Sí, sí, le da tiempo Eso, chaval Joder Y es que no entiendo por qué ha piqueado ese pavo Debería haber ese escondido Sí, exacto No entiendo por qué ha tirado el muro la vaipa, tío Porque me ha jodido la visión y la estaba viendo a la otra Y cuando iba a entrar ya no estaba Vaya escopeta, chaval Me suda la polla, eh Doe el tiri Tío, me cogió al final la metralladora ligera ¿Estamos fuera? ¿Eh? La buena curva Yo voy contigo, Jorge No, ¿dónde estás? Vale Yo voy con la viper Porque parece que no tiene ganas ahí Pues sí, pues sí Vengo Siempre estamos yendo para otros sitios, tío Siempre estamos yendo por B y por C Pues por aquí no va a entrar Aquí lleva la bomba, aquí lleva la bomba Aquí lleva la bomba, aquí lleva la bomba, eh La va a ir preso Ah, no Cabo, su que hubo aquí A ver si le da mandanga, eh He dejado no tocado, he dejado no tocado, he dejado no tocado Me cago en la madre que le ha parido el susto que me ha dado Vale, vale Aquí está la gira, tío Tío, ¿la has dejado copiarichas? No, no, no flipas, chaval Está todo en toque, eh Increíble, eh Se los va a hacer, eh Ojo Se los va a hacer Tengo los deditos cruzados He cubrió mal, he cubrió mal He cubrió muy mal Ah, fuck Estaban todos campeando Si es que eso es lo que hay que hacer con la bomba, tío Sí, sí, sí Que se está torciendo esto, eh Se gana la E13, ¿no? Sí Agárramela que me crece A la E13, ¿no? Sí, sí, sí A la E5, no la E13 La boquita Cómo concatenar Riemann, ¿no? Va y pera allí ¡Hala! Mirada Buen veneno Toma Eso atraviesa todas las murallas ¡No! Me ha quitado vida Perdón, Peso Que empiece el espectáculo He plantado, eh Buen, chaval, Peso Está bien, es justo, eh ¡Ah! ¡Loguito! ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho, tío! Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Sí, sí, sí Sí, sí He muerto al principio Yo, esto Es porcaísimo, tío ¿Voy el último, no? Ya ves, voy el último, tío Mira, ¿no? O sea, ha habido 10 ¿Qué ronda? Tiro la R sí para entrar a Hardcore ¿Por qué estoy tan apoyardado? La tengo en el oso Sí Si Tiene ulti la vaipe Sí, sí la tiene Que estoy entrando por aquí Yo, en verdad, por aquí No puedo entrar sin Franco Pero bueno Yo voy contigo Va a estar la vaipe allí Vale Está tocada, eh Mierda Está tocada Es tontería, es tontería Es que la Viper Viper, stop play alone Oh my fucking god, dude Es que no, eh Asquillo No, está tocada, está tocada No, está tocada, está tocada Pero no le he matado Le quita el 96, eh, le quita el 96 Nada, pero está reviviendo Nada, nada Estoy más jodido Aquí No tenemos ahí, ¿no? Es que ahí sin healer tío Una mierda también Estoy muy, muy jodido Plantamos 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 Fast Oh fuck Queda uno, eh Queda uno You're right, you're right Que la he liado Uy Que está recargando Yeah Good job Ojo, 27, eh Una kill más Dos kills más, eh Para batir el récord, eh Sí, 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 sí El récord anterior Que eran Eh 24 No eran 24, eh Sí, sí, sí Son 24 más 1 Yo me acerco aquí Le meto Dos tiritos a mi amiga la Viper Y me voy Que sé que estaba ahí Uy Con, con, con Con Al- Con Al- Con Al- Don't go alone, please Follow the bomb Goku ¿No la has visto? Si la has marcado Con el radar Con, con, con Helmy Viper Increíble Viper 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 Large Viper Oh my fucking god, eh ¿Cómo puede ser la gente tan mala? No lo entiendo, eh Mira que no No quiero alterarme ni nada ¿Qué hacía? ¿Qué hacía cubriendo allí? ¿Me escucháis? Sí ¿Qué hacía cubriendo allí sola? Pues no sé Era una gilipollas Madre mía la pava, tú Increíble No, ella, ella ¡No voy a morir! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un vídeo de un tío Que es muy bueno, tío Es buenísimo el vídeo ¿No eras tú? ¿Qué sabía que eras tú? ¿Qué va? ¿Qué va? No, yo no Es murciano, no está ¿La has visto? Sí, sí, sí Sí, le he hecho daño ¿Ah, no? Asoma la cabeza Tiene uno, eh Tiene uno dado Tiene un tirito de los buenos Joder, no me ha dado tipo a apuntarle, tío ¡Ra! Está solo pezo, eh Como la una Como la una Vaya campera detrás de la caja ¿Podemos parar de ir todos medios, por favor? Y a un punto Y dejar a la Viper que se muera sola Es que vamos a perder el game, eh Como sigamos así, perdemos, eh Vámonos para... Let's go away A por saco, hombre La Viper que siga tirando por medio Mira, adivina dónde va la Viper Madre mía Madre mía, con la people Una polla como una olla La Viper ni shiftea Vale, ese está más tocado que mi prima Joder, pues le he matado, eh Y no he metido tres tiros Pues le he soplado, le he soplado, eh A lo mejor le he quitado el escudo solo Pero es que vas con la pistolilla, loco Vas con la pistolilla ¿Cómo lo vas a matar con la pistolilla, bro? No la piño Madre Le he quitado 110 Entonces, entonces, no, no Le he dado un tiro a lo mejor No, 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 no No, no, no Ahí Te van, eh Están campeando todo, todo el rato Todo, todo el rato Los puntos Y estamos perdiendo Yo no tengo pa' comprar Tío, quillo Esa es la jodida Tengo, tengo, tengo Para, no, no tengo pa' comprar A ver, yo te puedo comprar Las P3 No, tengo 300 Nada, yo nada Si, da igual Me la puedo comprar yo, en verdad Pero es que las P3 No, no, no No hago bien por ella No, no, tío Ya está, venga, voy con ella La P3 Y yo Directo para el centro, papá, tío Increíble ¿Está reventado o qué? Increíble ¡Joder! Un tiro Me cago en la madre Que los parió Pero escúchame Estos harán que se han vuelto Proplayers Es que a mí me ha caído un tiro, eh Me ha caído un tiro O sea, ¿se han activado los chetos o qué? ¿Por qué madre? Madre, hay poca peña ahí campeando Viper, retírate Lo, 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 lo Ojo ¿Puedes recoger la, 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 la trampa? La trampilla es así Hostia, tú Qué guapo Cómo la pones, eh Márcatelo Tú solo puedes marcártelo Tú solo No tiene ni gámara ni nada Uf Pues entró el borjita Ya sabes que por el centro le viene una Y por la derecha otra Anda Es que no pone el briche Sí, sí, sí El briche El briche es como le meta el flash detrás de la pared La lía espalda Hace como muchísima utilidad Ciega sin... Es super No, tiene que pasar las paredes Toda su habilidad es pasando las paredes Todas Punto decisivo, chaval Estamos jodidos, eh Pero literal Phantom o Vandal ¿Qué opináis? Yo Phantom Pero... Porque le tengo tranquillo pillado Yo... Nos venimos todos por acá Let's go wild for here Ok Ya está ahí Que sea lo que Dios quiera Vamos a entrar por patio Con doble puerta que diga Está ahí ya la tía, eh Mírala, mírala Joke's over You're dead Cago en la bin, eh Que me... Que me estoy emocionando Y me cago en la bin Cago Y me meo Joder Todas las ultis Todas las ultis Pero... Pero esta people Ole, Viper Bien, hija Ha hecho algo De utilidad Mientras Que ahora nosotros No podemos entrar Tenéis que entrar Esquillo Como sea Está a la izquierda Izquierda Míralo Matadlo Kill, kill, kill Paro Enter, enter And take the pipe Huyo Es que tenemos que estar avispados A eso Dos contra uno Hay que espabilar Uy, lo estoy pasando hasta mal, eh Madre mía Bueno, mi récord ya está pasado, chicos Te lo compras Me compras Pídemelo, pídemelo que quieras Eh... Lavandal Al clip derecho Yo me lo... Yo... Yo me quedo atrás No lo sé Yo me lo he querido marcar El problema es... Tienes ulti Acuérdate Ya Yo me lo he querido marcar El problema es que me han cegado Me han tirado y todo La anterior no la he tenido No está Están por cero ellos, eh Cuidado por la espalda Que es behind, eh Animal Behind, behind No Oh, qué buena, Jorge Solo que ando así pinta bien Uno Vale, está tocado, está tocado, está tocado ¿Qué dices, tío? Eso por mi puta madre Vamos a petuña, vamos a petuña, cabra Toma Campeón No hay empate, tío ¿Quién me dijo a mí que cuando llegaba 12-12 empataba? Muerte, sube, sube Mentira, mentira, claro Mentira Eh... No tengo pasta, tío Para comprarse Yo, yo, yo tengo para comprarme Todo el mundo le dan oro Por llegar a la muerte súbita Para que puedan comprar de todo ¿O cómo? Supongo ¿Por dónde vamos? ¿Tres como al... Para ir... Aquí, ¿no? Va a salir bien Yendo por aquí Cipher, cipher, cipher Take, take the... Cipher, come, come Take this and put here Yeah, yeah Thank you Es que la de antes ya se la saben, ¿sabes? A ver si puedo matar a la pava de la... De la Viper en la ventana, rápido Wow Uno menos Nice Good job, Viper No atravieses la esquina para tirarlo, J Mierda, lo he hecho mal No, está bien, está bien Vamos a cubrirnos ahí atrás Me ha disparado otra vez de la... Eh, chicos, chicos Rushear C, rushear C Por ahí Intentar rushear alguno C Está a la derecha de uno, eh Está el bridge Plantin, 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 plantin Plantin, bro ¿Mato alguno? ¿Mato alguno? Viper, coloca la bomba Voy con... Voy con... Ten cuidado Es español Esta vez que es la otro Vale, están todos en B Están todos en B Sí, a lo en B Yes, yes, yes On my way Cypher, no te pongas conmigo, bro Sockean dos, sockean dos Sois tres contra dos Hace tiempo, hace tiempo Está ahí, está ahí What Don't fight, don't fight Don't, don't, don't You save, you save Save, 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 save No queda ese No queda ese Está muerta Let's go Lo que ha costado, niño What the fuck Uh Sí, sí, sí GG 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 Ay, Dios mío Incrediball Madre mía Pues cenamos y si querés le echamos unas cuantas más, ¿no? Venga Incrediball A mí me gusta más el fuego, tío La puta madre 34-16 Várgate Con el peso Surima Ahora sirve a Surima Ahora sirve a Surima Ahora sirve a Surima